Y las palmas, las palmas, las palmas, bien en alto, haciendo palmitas, hey, hey, vaya un saludo muy especial en nombre de todas las chicas de Saborcito, Saborcito, con amor. Y gracias a Dios, soy soltera, amiguita, soy soltera. Gracias a Dios, soy soltera, amiguita, soy soltera. Gracias a Dios, soy soltera, amiguita, soy soltera. ¿Qué les importa si me mancho, si me emborracho con mi plaza? ¿Qué les importa si me mancho, si me emborracho con mi plaza? En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda palomita. En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda palomita. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, luego pa' adentro. Arriba, arriba, abajo, 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 al centro, al centro, salud, luego pa' adentro. Baila, baila, zapateando, zapateando, y las palmas, las palmas, arriba, bien en alto, haciendo palmitas. Baila, 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 bail Me has amado Y al final todo ha cambiado Morenito de mi amor Nunca digas que no, vidita Nunca digas que no, vidita Son cosas del amor, vidita Son cosas del amor Canción y ritmo para bailar Canción y ritmo para gozar Con las manos arriba Todo el mundo Saboreando, saboreando Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar Sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele Aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a lo que eras Duele No poder retenerte Como el último aliento Que se lleva a la vida Duele Fiesta, fiesta, fiesta Ya baila, ya baila, ya baila Como lo baila, como lo goza Con sabor, sabor, sabor Llorando se fue Llorando se fue Y me dejó sola sin su amor Llorando estarás Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estarás Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rincón Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rincón Llorando estarás Recordando el amor Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo cuidar Palmitas arriba 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 Palmitas arriba